Por esta oportunidad Señor, gracias papito Dios, pues esperamos Señor ya estos minutos de tu nacimiento Que en estos momentos Padre vas a nacer en cada corazón de cada uno de nosotros Padre Celestial Y esperando Padre tu voluntad de estos, de este año que vamos a recibir Señor Solamente tenemos la vida de cada uno de nosotros en tus manos Señor Gracias papá Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Todo esto Señor te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Al quien contigo vive y reinas que eres Dios por los siglos de los siglos Dirigiéndonos con la bella oración que Jesucristo mismo enseñó a sus apóstoles diciendo todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén También a nuestra Madre, la Virgen Santísima Esta mujer que dijo que se haga en mí la voluntad, la voluntad de mi Padre Aceptó de ser la esclava del Señor y que también nosotros las hermanas seamos la esclava del Señor Servidoras de Él, tanto como todos los hermanos seamos servidores de Cristo Jesús Saludamos a nuestra Madre diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén El pueblo de Dios dice Amén Nos vamos a cubrir con la sangre del Cordero Diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Amén ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido No mucho hermanos Pregunto nuevamente ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido Que lindo mis hermanos Que lindo mis hermanos A Cristo a quien nosotros le debemos dar la honra y la gloria Porque ese Cristo vino por nosotros para darnos la salvación ¿Cuántos lo creen? Así pues mis hermanos, muchísimas gracias Pueblo de Dios, ánimo, adelante No desmayemos en nuestra fe Muchísimas gracias Bueno de esta manera, gracias de verdad Ahora llegó el momento para poder dar un apretón de mano al que está a tu lado ¡Feliz Navidad familia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos, puedes dar un apretón de mano con esto Mientras que se prepara Fuentes del Espíritu Santo Escogidos por Cristo Dos alabanzas cada uno Para que sí O un alabanza Depende, yo creo que dos cada uno Para que sí Y culminamos por supuesto Entonces ¡Feliz Navidad para todos! ¡Vamos nosotros! A nombre que les formamos un ministerio Nueva inspiración de Cristo Deseamos lo mejor para todos Y este va para que sí Juntos nos gocemos la presencia de Dios Y los que nos ven en las transmisiones Muchísimas gracias ¡Feliz Navidad para toda la audiencia! A través de todos por supuesto Después de esta alabanza Vamos a pasar O cuando ustedes terminan Vamos a empezar a lo que es A visitar la imagen de Jesús Que hoy al niño Jesús Por supuesto ha nacido en nuestro corazón Pero en esta Navidad nos encontramos por acá Entonces vamos con esto para el Señor Mientras que ustedes también Un abrazo para todos Y desde la distancia Fuertes abrazos y apretón de mano para todos Muchachos Muchachos de esto dice Así ¡Feliz Navidad a todos! A nombre que les formamos un ministerio de la alabanza Nueva inspiración de Cristo ¡Abramos a cantar todos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad, familia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para toda nuestra audiencia! ¡A través de Visión Católica Internacional y Tener a Explosiva TV! ¡A Canoa Visión! ¡Gracias, Canoa, el Salvo! ¡Feliz Navidad! ¡A muchos medios de supuesto! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Rospero año y felicidad! Que haya paz en tu familia, hermano, que haya paz en tu corazón Que haya paz en tu vida, hermano, y ese día de amor Que haya paz en tu familia, hermano, que haya paz en tu corazón Que haya paz en tu trabajo, hermano, porque ya llegó la Navidad ¡Feliz Navidad! 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 Que haya paz en tu familia, hermano, que haya paz en tu corazón Que haya paz en tu hogar, hermano, porque ya llegó la Navidad Que haya paz en tu familia, hermano, que haya paz en tu corazón Que haya paz en tu familia, hermano, porque ya llegó la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que haya paz en tu familia hermano Que haya paz en tu corazón Que haya paz en tu familia hermana Porque ya llegó la Navidad Que haya paz en tu vida hermano Que haya paz en tu corazón Que haya paz en tu familia hermana Porque ya llegó la Navidad Feliz Navidad A nombre que reformamos el ministerio Nueva inspiración de Cristo Sigamos adelante muchachos para el Señor Porque para el Señor es la honra por supuesto Sigue adelante Para toda la comunidad A nuestra directiva Discusiones para todos Que lleva Para todos Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Para todos los aplausos Feliz Navidad Fuente del Espíritu Santo Una alabanza Y sigue también Escogidos por Cristo Por supuesto Bueno de repente nos vamos Fuera del aire A través de Visión Católica TV Internacional A través de Mega Explosiva TV Nos conectamos más al rato Porque nosotros vamos a continuar Feliz noche Que descanse Feliz Navidad Y Fuente del Espíritu Santo Están por acá Fuente del Espíritu Santo Vamos a dejar el espacio Fuente del Espíritu Santo Que nos motiva Una alabanza Y también Con Escogidos por Cristo Una alabanza Y el son De repente Y con eso nos vamos Feliz noche Nos vamos fuera del aire A través de Visión Católica TV Internacional Y Mega Explosiva TV Gracias a mi esposa En controles Claro que sí Mis hermanos Muy buenas Buenas noches Feliz Navidad Para todos Los que están ya Dando el abrazo Bueno vamos a ofrecer Un espacio aquí A la madre Con una vista De parte del Ministerio Hispano Queremos decirles a todos Feliz Navidad Les mandamos un abrazo fuerte Grande, cariñoso Con nuestro amor en Dios Y deseando que todos Estén muy bien Sé que estos días Son un poco difíciles Para algunos Extrañamos a la familia Pero nosotros somos Una familia en Dios Solamente quiero avisar Que mañana No hay misa De 7 de la mañana No hay misa De 7 Hay misa En español A la 1.30 Si alguien quiere ir A misa En inglés Hay misa A las 9 Y a las 11 y media Gracias Y Feliz Navidad Para todos Bueno Muy bien mis hermanos Todos vamos a continuar Con canto más Con mi burrita Sabanera Voy camina Al Belén Te lo hace canto Para conocer a todos los hermanos Hoy Todos los que están presentes Los que están visualizando De frente de medios Saludos Un abrazo A la distancia Feliz Navidad Para todos los que están visualizando Salimos con ese canto Lo que ya está mencionado Y esto dice Así ¡Suscríbete! 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 Bendiciones hermanos Bendiciones Que Dios le bendiga Para todos A todos los canales Que nos están visualizando Estelio Canoas de Sol Muchas felicidades para todos A toda la paz y la comunidad católica Santa Cruz Que Dios le bendiga Feliz Navidad para todos Que el Señor le bendiga Feliz Navidad para todos Hoy en esta hora de la noche, no sé si ya están listos Los escogidos por Cristo Hoy en esta hora de la noche Y ya les deseo una feliz Navidad Para todos los hermanos que están aquí Y para todos los que están visualizando Bendiciones a la vida de cada uno de ustedes Contigo es el tiempo hermano, adelante Bueno si Feliz Navidad a todos Los hermanos Les deseamos un feliz Navidad A nombre de nuestro Ministerio de Alabanza Escogidos por Cristo También les deseamos un feliz Navidad Para todos nuestros hermanos Que nos están visualizando A diferentes medios de comunicación Que hoy están Transmitiendo en vivo y en directo Y también Les deseo un feliz Navidad A nuestros grandes amigos Se vinieron desde allá de Miami Un feliz Navidad para todos Y que Dios les acompañe En sus caminos No sé para cuándo se regresan Que Dios les acompañe Y les deseo muchas bendiciones Y un feliz Navidad Para todos Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y yo luego yo lo pensé Que te regalara yo Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y yo luego yo lo pensé Que te regalara yo No tengo que regalarte Porque muy pobre nací Solo esta canción yo ofrezco Y el cielo es para ti No tengo que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta canción yo Pero esta canción yo ofrezco Y el cielo es para ti Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y yo luego yo lo pensé Que te regalara yo Y yo luego yo lo pensé Y yo luego yo lo pensé Y yo luego yo lo pensé Que te regalara yo Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y yo luego yo lo pensé Que te regalara yo Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y yo luego yo lo pensé Y yo luego yo lo pensé Que te regalara yo No tengo que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta canción yo ofrezco Y el cielo es para ti Yo no tengo que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta canción yo ofrezco Y el cielo es para ti Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y yo luego yo lo pensé Que te regalara yo Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y yo luego yo lo pensé Que te regalara yo No tengo que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta canción yo ofrezco Y el cielo es para ti No tengo que regalarte No tengo que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta canción yo ofrezco Y el cielo es para ti Somos un ministerio de alabanza Nuestro fin es por Cristo ¡No tengo que regalarte! ¡No tengo que regalarte! A todos nuestros hermanos y amigos en Cristo Jesús Nos está visualizando a través de esas páginas que están presentes aquí Nos parece una versión de los ricos, desde el corazón del cantador de los ricos Nos deseamos un feliz saludo y un próximo año nuevo Nos deseamos un feliz saludo a la familia Cardona Especialmente a nuestro amigo, su abuelo Cardona Fuerte abrazo Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Un poco de amor Un poco de amor Se acerca la noche buena del año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena del año nuevo y la Navidad Un cariño que fue, va tocando de año Regresa un soldado, regresa un soldado, nos de la mañana Un padre que no, y una madre llora Regresa un hijo, vamos a reír Un poco de paz, un poco de paz Se acerca la noche buena del año nuevo de Navidad Se acerca la noche buena del año nuevo de Navidad Feliz Navidad, especialmente a nuestro amigo Bernardo Agustín Feliz Navidad Feliz Navidad Por el camino que lleva Belén Las muestras al valle que la nieve curó Los patorcillos quieren ver a su rey Le traen regalo en su vida y churro Robo, bobo, robo, bobo Por el camino que lleva Belén Las muestras al valle que la nieve curó Los patorcillos quieren ver a su rey Le traen regalo en su vida y churro Robo, bobo, robo, bobo Le traen regalo en su vida y churro En el nombre del cielo Los pido cosada Pues no puedo andar Mi esposa amada Quiero expresión Siga adelante Pues no puedo andar Pues no puedo andar Le traen regalo en su vida Reciba este rincón A que pobre la morada La morada Hoy la doy de corazón 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 Les deseamos un feliz Navidad A nuestro gran amigo Feliz Feliz Navidad Herminio ¡Feliz Navidad Herminio! ¡Feliz Navidad Hoy la doy de corazón Hoy la doy de corazón Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! La doy de corazón Hoy la doy de corazón Hoy la doy de corazón Es un día de alegria y felicidad ¡Hey! La verdad de ti Hoy es maldad Es un día de alegría y felicidad La verdad de ti Hoy es maldad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad Números para el nuevo Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Bendicamos su presencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y realmente no se hagan Amigos Gracias el video Gracias por ver el video Ahí vas a ver el video Hoy vas a ver el video Así nosotros Nos despedimos Como su ministerio alabanza Escogidos por Cristo Gracias A los miembros de la directiva Que nos han dado esta oportunidad Que los tomara en cuenta Para poder estar aquí compartiendo La alegría con todos ustedes Y esperamos Que cada uno de ustedes se gozaron De nuestras alabanzas Y esperemos en Dios Así estaremos Para recibir el año nuevo El 2023 Para nosotros es un gran privilegio Estar aquí con todos ustedes Estarnos animando A cada uno de ustedes Y gracias A los miembros de este ministerio alabanza Sigamos adelante A cada uno de nosotros Como miembros de este ministerio A mi hermano Sergio A mi hermano Apolinario Sigamos adelante A mi hermano Hermelio Sigamos adelante A mi hermano Amisario Sigamos adelante Las cosas De nuestro Señor Jesucristo A mi hijo Alember Sigamos adelante Hijo Mucha fuerza Y a nuestro hermanito Ángel A nuestro tecladisto Sigamos adelante La obra de nuestro Señor Jesucristo Así que mis hermanos A todos ustedes A los que nos están bestializando Les deseamos un feliz navidad Para todos ustedes Que Dios me los bendiga Gracias Gracias a todos Nuestros hermanos Los que Hoy estuvieron compartiendo Los cantos con nosotros Nuestro adresidente especial A cada uno de ustedes De parte de nuestro ministerio Alabanza Escogidos por Cristo Gracias Gracias por apoyarnos Con las palabras Gracias a todos ustedes Y agradecemos A la Junta Directiva Gracias por su apoyo Con el ministerio Alabanza Y también De la misma forma Les animamos A cada uno de ustedes Una mesa directiva Y también A los otros dos Y también a los otros dos Quisiera Alabanza Con una nueva inspiración Fuente del Espíritu Santo Sigamos adelante Ánimo Y así de esta manera Voy a proceder A un hermano A un amigo Que anima al Padre de Dios Contratando Con este ese tiempo Bueno Muchas gracias hermanos y hermanas A nombre de Fuente del Espíritu Santo Y a nombre de Toda la Junta Directiva Hermanos y hermanas Que la paz del Señor Este con todos ustedes Y con esa Con ese camino que tenemos Es un privilegio grande Para nosotros Celebrar Lo que es la Navidad Hermanos y hermanas Donde quiera que tú te encuentres El día de hoy Quiero agradecer a todos Los hermanos Que vinieron acá En la comunidad católica Santa Cruz Les deseamos Desde allá Un feliz Un feliz Navidad Ya es Ya estamos En la Navidad Y que el Señor Le bendiga Un servidor de ustedes Humberto Feliciano García Agustín A todos A todos los que nos siguen A través De las distintas plataformas Quiero agradecerles a todos Gracias al Ministerio Escogidos por Cristo Y como también A Nueva Inspiración Que estuvieron acá Que estuvieron acá Delecainos Con esa bonita voz Y gracias a los medios De comunicación También A Esferio Cano De Sal Gracias por llevar Las imágenes En diferentes lugares Gracias también Quiero agradecer A todos Los hermanos A todos los medios De que estuvieron Llevando las imágenes Acá con nosotros En la Comunidad Católica Santa Cruz Hermanos y hermanas De Misión Santa Cruz Quiero agradecerles Y como Cano Misión Y también Filma Santa Cruz A la hermana Eloisa El que apresenta La Comunidad Hispana Bendiciones Que la paz El Señor Este contigo Siempre A la mesa directiva A nuestro hermano Jorge Adalberto López El coordinador De la Comunidad Dios te bendiga Ánimo Siga adelante En las manos Del Señor Todo se puede Quiero agradecer También a mi hermano Una de las bases Fundamentales De la Comunidad A mi hermano Alfredo Pérez Que Dios te bendiga Mi hermano También quiero agradecer También Especialmente A la página De la Comunidad Católica Santa Cruz Que ha llevado Las imágenes Siempre A la Comunidad A todos Estos Viembros Escogidos Por Cristo Todo para adelante Cosas Vendrán En la vida Muchas Cosas Vienen Pero tengan Fe De lo que Dios Ha hecho Por ustedes A los cantantes El Señor Este con todos Ustedes Muchas gracias Por el espacio Y a todos Los que me siguen A través de mi página Le agradezco También a todos A mi hermano A mi hermano Virgilio Pérez Gómez Dios te bendiga Y también a mi hermano Romeo Rosario Bendiciones en tu vida Gracias por llevar Las imágenes De la Comunidad Católica Santa Cruz Gracias hermanos A nuestro hermano Leocadio Por todas las obras Que ha hecho En la casa De Dios Bendiciones A mi hermano Silvano Hermano Rolando Dios te bendiga Mi hermano Ánimo Sigue adelante Y con esto A mi hermano Herminio Bendiciones Gracias por apoyar La Comunidad Siempre Todos hermanos Y hermanas A los que Le faltó Para decirle Que Dios Le bendiga Bendiciones Y con eso Termino yo Un servidor De ustedes Humberto Feliciano García Agustín A todos los que Lo sigan A través Feliz Navidad Para todos Feliz Navidad Que Dios Le bendiga Bendiciones Que le pasen De lo mejor Muchísimas gracias De siempre Las últimas palabras Agradecimiento Agradeciendo A toda la comunidad Católica Gracias Por estar acá De parte De su ministerio Alabanza Nueva inspiración De Cristo Los que conformamos Parte A nuestro Subredictor Delfino García A nuestro Subredictor Alfredo Pérez Y a todos Los integrantes Muchísimas gracias Por su tiempo Hemos dejado La familia Haciendo que Seres solas Solo por cumplir Nuestro sueño De alegrar Corazones En el escenario A toda la comunidad Católica Muchas gracias A nuestros hermanos Y hermanas Que hoy Por primera vez Nos visitaron Esta es la comunidad Católica Santa Cruz Desde Chatanuga Tenesí Muchas gracias Nosotros Como parte De la comunidad No podemos Con que pagarle Pero más Nuestro Señor Jesucristo Les va a recompensar A los hermanos Que visiten Chatanuga Por primera vez Gracias He escuchado Agustinio Agustín Por cooperar Con su granito De arena De esta forma Así que muchas gracias A todos los hermanos Nosotros Si no fuera por ustedes Que aquí estaba presente Y se ha llegado a casa Nuestra madre Imelda Va a ver este video Saludos Aquí nos hace falta Lo extrañamos Pero donde quiera que esté Abrazo fuerte De parte De esta comunidad Que ustedes pase Fundamental También Así que Donde quiera que esté Saludos A mi amigo Rolando Saludos Hermano en Cristo Jesús Gracias a estos medios A Estéreo Canoa de Sal O al gerente general A Me refiero entonces A Virgilio Pérez Gómez Originario de Cacerío Canoa de Sal Con mi cancillo San Marcos Guatemala Guatemala Y saludos también Hasta allá en Guatemala Especialmente allá en Con mi cancillo Muchas gracias Gracias hermanos Y hermanas Así que Hemos terminado Nuestra sanidad Que empezó desde Las 7 de la mañana De la noche Perdón Así que gracias Para nosotros Es un gusto Y un privilegio De poder estar acá Así que saludos Y agradecimiento A cada hermano Que hoy hizo presente Muchas gracias Y a los que nos visualizan A través de diferentes medios Santa Teresa Duraznal A nivel Con mi cancillo Muchas gracias Gracias al ministerio Escogidos por Cristo Así que muchas gracias Dios me los bendiga Y buenas noches Con permiso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video